Y la Policía Nacional Civil y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea inauguraron las remodelaciones del Centro de Control de Video Vigilancia, el cual fue equipado con 54 cámaras lectoras de placas de vehículos y 22 cámaras móviles de 360 grados. Este proyecto contó con una inversión de 5.5 millones de dólares, contribuyendo a la identificación automática de vehículos con reporte de robo y reforzará el circuito de videovigilancia distribuido en San Salvador y La Libertad, haciendo un total de 448 cámaras distribuidas a lo largo de nueve distritos. Una mujer falleció en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 49 de la carretera Panamericana, en el cantón Talpetate, en Santo Domingo, San Vicente. La policía informó que la mujer y otra más fueron arrolladas por el conductor de una motocicleta, quien también resultó lesionado.